¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Entredicho, que hoy en el ánimo de comenzar a explorar cómo es el proceso electoral de la próxima dirigencia del PRI, tiene por invitada a la mujer candidata de esta contienda, Ivonne Ortega. Se trata de la exgobernadora de Yucatán, exsenadora de la República, exdiputada federal y local e incluso secretaria general del propio Partido Revolucionario Institucional. Bienvenida. Hola René, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con el auditorio. Qué bueno, qué bueno. De entrada la pregunta fuerte, ¿no va a terminar usted como comparsa de un proceso electoral amañado que ya tiene de algún modo determinado al ganador como lo es Alejandro Moreno? Por supuesto que no. Quiero comentarte, si me dijeras cuál es el momento más difícil de la campaña, ya lo pasamos. Fue el 22 de junio. El momento más difícil fue en el que los sectores y las organizaciones no nos quisieron firmar para el registro. A la fórmula, a Pepe Chón y a mí, le digo Pepe Chón a Pepe Alfaro, tuvimos que buscar nosotros el respaldo de la militancia, porque lo que buscaban es que hubiera un candidato de unidad, como normalmente acostumbrado al partido, poniendo una convocatoria con candados que no se pudieran romper. Acudimos a la militancia y, por cierto, aprovecho el programa para reconocerle el valor a esos militantes que nos firmaron y que nos permitieron estar en la contienda. Ahora, ¿no está usted jugando solo a obtener una recompensa política? No, hombre, por favor, es una ofensa. De hecho, quiero comentarte, me ofrecieron, ya sabes, la luna, las estrellas, los asteroides, el planeta. No, no me diga la luna, las estrellas. ¿Y el sol, qué le ofrecieron? Primero, me comentó Alejandro, el candidato de la cúpula, que ya no había cómo competir, que las condiciones ya estaban decididas, que él tenía el acuerdo con el expresidente Enrique Peña Nieto, con el presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, que ya tenía el acuerdo con los gobernadores, entonces la elección ya estaba decidida. Y yo le dije, bueno, en mi casa somos tres y somos tres militantes, yo y mis dos hermanas, por lo menos por esos tres votos voy a luchar. He estado recorriendo el país, escuchando a la militarización. Pero a ver, la detengo, la detengo, Ivonne. ¿Le dijo eso y qué le ofreció? Bueno, me ofreció estar en un sector, ya sabes, la diputación, el cargo para el equipo, lo que así considerada dentro del partido. ¿Dinero? No, dinero no. ¿De unas vacaciones en la residencia que tiene en Campes? No, no, tampoco, no, no. Me ofreció cargos en el partido, me ofreció cargos para mi gente, ha ofrecido por lo que sé, por lo menos la primera circunscripción de la tercera, la primera posición de la tercera circunscripción, se la ha ofrecido por lo menos a ocho, que yo conozco, que se le ha ofrecido, ¿no? Qué barbaridad. De hecho, bueno, ya mencionó usted al presidente, expresidente Enrique Peña Nieto, ya mencionó al presidente Andrés Manuel López Obrador, y de hecho habla usted de una pequeña cúpula, que es la que pretende mantener el control. ¿Quiénes del PRI? ¿Quiénes integran en esa pequeña cúpula? Básicamente los funcionarios del gobierno anterior, esos son los que han estado. Luis Videgaray, el propio excandidato Omid, que ha hablado con algunos, particularmente por ejemplo con Ulises, para pedirle que decline de su aspiración, que está todavía peleando en el tribunal para ver si le resarcen sus derechos políticos, están básicamente los que estuvieron en el gobierno, ¿no? Pero menciona también al presidente López Obrador. También está el presidente, me dice, ¿tienen metidas las manos el presidente? No, no las manos, los pies, la cabeza, el cuerpo completo en el proceso. ¿Por qué le importa el proceso del PRI? Eso hay que dejarlo muy claro a los militantes y aprovecho la oportunidad que me das para platicar con ellos a través del programa. En el 2018 vota el 67% el padrón electoral. Votación inédita, histórica, una muy mala elección para el partido. Solo tenemos nueve diputados federales de 300 diputados de competencia. Y en el 2018, en la elección que acaba de pasar el 2 de junio, vota en el mejor de los casos el 30% del padrón electoral. Hay un distrito en Quintana Roo que votó el 10% del padrón electoral. O sea, el que va a ser diputado va a ser diputado con el 37% del 10% de la participación, o sea, con el 3% del total del padrón electoral. ¿Qué significa esto? Es, todavía estoy lo suficientemente molesto con el PRI como para votar por él, pero lo que estoy viendo que está pasando no me está gustando. O ya me afectó directamente alguna de las decisiones que tomó el presidente. Entonces, ¿qué hago? No voto. Por eso le importa al gobierno meter las manos al proceso del partido, porque si llega una dirigencia que vuelva a agarrar a los liderazgos, que le dé voz a la militancia, que abandere sus causas, que los acompañen esas causas, el partido vuelve a ser un partido rentable. Y el 21, que ese es el fondo, hoy López Obrador o Morena, tiene 19 congresos locales, reforma constitucional sin ningún problema. En el 21 se compiten 14 congresos locales. Se compiten 500 federales, 12 gubernaturas y 1.583 ayuntamientos. Ese es el tamaño, la importancia de la elección del 21, poder perderla con el control que hoy tiene. ¿Diría usted que el presidente López Obrador quiere hacer del PRI lo que fue el PARM? Quiere hacer del PRI un partido satélite. Y por eso estamos luchando, al igual que yo y Pepe Encarnación, que es mi compañero de Fórmula, muchos militantes. No queremos que el PRI sea un partido satélite. Queremos que el PRI vuelva a recorrer, aunque nos tengamos que limpiar y sacudir de varias gentes que nos han hecho o nos han lastimado en algún momento, sacudir eso. Y los que somos pristas, salir a buscar de nuevo. ¿Quiénes nos han lastimado? Lo acabo de comentar, varios de los que están denunciados, o bueno, denuncian mediáticamente, pero única que conozco que hayan presentado, pues solo la de Lozoya, que fue hace algunos días. Pero mediáticamente, todos los días denuncian de corrupción. Las estancias infantiles, corrupción, suspenden el programa. Pero no hay denuncias ante la autoridad. Yo invito al presidente de la República que si hay corrupción en el gobierno anterior, lo denuncie. Presente las denuncias. El partido no está para defender a ninguna persona. No es abogado. Dígame, en una frase, ¿qué les dice a cada uno de esos integrantes de la pequeña cúpula? Enrique Peña Nieto. No en una frase, tres. No es abogado. El PRI no es abogado. ¿Qué quiere decir con...? Que no está para defender a personas. Está para defender a la militancia y a la nación. Es que ve que hay fila para comparecer ante el Ministerio Público. ¿Por qué dice lo del abogado? Porque el PRI, eso había servido. El PRI decía, no vayan a tocar a fulano, hay que salir a defenderlo. Y eso nos causó mucho daño. Las Casas Blancas, todo lo que se fue denunciando. Bueno, la propia Casa Blanca actual. Eso nos lastima a todos como partido. Y el partido no puede estar para defender a una persona. Tiene que estar para defender a su militancia y a la nación. Están pasando cosas todos los días en este gobierno y el partido no sale. Bueno, nuestros diputados votaron a favor de una acción inconstitucional en Baja California para ampliar un periodo que ya votaron los ciudadanos. Imagínate. Increíble. Entonces, a Enrique Peña Nieto, el PRI no es abogado defensor de nadie. Ni de Enrique Peña Nieto ni de nadie. Luis Videgaray. Tampoco. ¿Qué le dicen? Una frase. Lo mismo, no somos abogados. No somos abogados de nadie. ¿A José Antonio Mid? También. Bueno, el caso de José Antonio Mid no es militante del partido. Acuérdate que fue candidato a Ciudadano Externo. ¿Qué le dicen? También. O sea, si tuvieran alguna condición en su contra, pues que procedan. Nosotros no somos abogados. Y a los gobernadores que ya se manifestaron a favor de Alejandro Moreno, ¿qué les dice? Lo he comentado. La mejor y el mejor trabajo que pueden hacer para fortalecer al partido es trabajar por sus estados, por la confianza que les dieron sus electores, por la confianza que le dimos los militantes al cargo que tienen. Lo ideal sería que no metan las manos en el proceso, que le den oportunidad a que se manifiesten en libertad los militantes y que escojan lo que consideren puede ser la mejor fórmula. Si se queda la pequeña cúpula con el partido o si regresamos la militancia a la dirigencia. Eso es lo que se juega el 11 de agosto. Y al presidente López Obrador, ¿qué le dice? Si cuando éramos gobierno, nosotros, bueno, por lo menos yo, acordarás, en el 17, yo le pedí al presidente Peña que hubieran procesos abiertos. Lo hice en privado y lo hizo en público también. Pues imagínate ahora que quiera meter la mano uno que fue priista, fue presidente del PRI de Tabasco, pero ya no es priista, ya no tiene que tener que ver la vida. ¿Y qué le dicen una frase? Bueno, no sería una frase de que no se meta. Que no se meta. Muy bien. Déjeme, justamente ya mencionó usted el 17, estuvo aquí, curiosamente, con nosotros el 13 de julio de hace dos años. Déjeme recordar lo que usted decía de las elecciones internas, en este caso para candidato a la presidencia. A la presidencia. El PRI se alejó de la gente. El PRI se alejó de la gente. Yo lo he venido diciendo, yo fui candidata a presidenta municipal, a diputada local, a diputada federal y a senadora en interna y constitucional, y a gobernadora en interna y constitucional. Solo el Senado fue por encuesta, gané la encuesta y fui candidata al Senado. Pero competí cuatro veces en cuatro internas y gané las constitucionales. Para los mitos que dicen que no en una interna los PRI se dividen, no se pueden reconciliar. No, cuando demuestras que es el que el ciudadano quiere y el que el militante acompaña, con gusto toca la puerta y pide la confianza para ti. Bien, ahí está. Sin embargo, en esa ocasión, no diré que le hicieron fraude, pero sí valió el dedazo. ¿Por qué la insistencia? Claro, te voy a decir cuál es la diferencia del 2017 a hoy. Lo que pedía en ese momento era lo que está pasando hoy, que hubiera una consulta abierta. En el caso de la candidatura a la presidencia de la República, lo que hicieron fue una decisión por consejo político. Entonces, la decisión por consejo político era, pues, básicamente ya tener muy claro el dedo elector. Por eso no quise ser comparsa, con lo que empezaste la entrevista. No quise ser comparsa, decliné la candidatura, jamás le iba a hacer daño a mi partido. Acompañé al candidato con, acordarás, el evento de un millón trescientos catorce mil firmas. Estuvieron ahí mis operadores. La estrategia de la campaña me pidió no participar en la campaña, en nada. Me dijeron, muerto el rey, viva el rey, así que tú no puedes participar en nada. Cumplí con lo que me instruyeron de la estrategia para ayudar a mi partido. Todo mi equipo estuvo trabajando para la campaña. Y hoy vuelvo a pedir, pero hoy sí hay un proceso interno y aquí estoy. Hay un proceso interno, pero mil voces han ya denunciado que está alterado el padrón. Entonces, ¿cómo es que sabiendo usted que está alterado el padrón de militantes con el cual van a votar, cómo es que llama a la militancia hacerlo a su favor? Mira, la diferencia que tiene esta elección del partido es histórica. Hemos tenido procesos internos y han habido, y lo sabemos, dicen en mi pueblo, embuten las urnas, rellenan las urnas. En este caso, hay una reforma electoral en 2014 y la de 2016 que la ratifica, en donde el INE, aunque no lleva el proceso, lo supervisa. En el caso del padrón, lo que quedó del padrón, las nuevas afiliaciones no entraron. La intención de inflar el padrón con unas nuevas afiliaciones, cuando hace la compulsa el INE, quita 390 mil afiliaciones irregulares y 1.700 muertos en la Ciudad de México, en Oaxaca, en Coahuila y en Campeche, que ese es un delito que se debería perseguir de oficio. ¿Quién levantó esa afiliación? ¿Cómo obtuvieron la firma de gente que ya falleció? 1.700. Eso lo persigue el INE y al final quedó un padrón de 6.700.000 y fracción, o sea, 200.000 más de lo que normalmente teníamos en el padrón histórico, que es más o menos un 5%, que es lo que crece de manera natural, padrón. Dejemos el proceso electoral interno del PRI, pasemos en sí al partido, y déjeme traer a la pantalla lo que nos dijo aquí Francisco Labastida sobre el estado en el que se encuentra el PRI. El partido está obviamente muy mal. Yo diría que está viviendo la crisis más grave, más profunda, más seria en toda su historia. ¿Por? Porque no le veo ideas, porque no le veo defensa de causas, porque no tiene voz ni opinión, porque la dirigencia deja que desear, porque no tienen programa, porque quiere que le agregue algo más, porque hay una lucha intestina entre las partes para poder posicionarse el partido, y hay algunos que están tratando como las aves de rapiña de quedarse con los restos del partido. Ahí está el diagnóstico que hace Francisco Labastida. Quisiera irme por partes, desglosar la respuesta de Francisco. Dice que está en un estado deplorable. ¿Qué piensa usted del partido? ¿Cuál es su concepto actual del partido? Muy brevemente, por favor. Para todos los puntos, para no desglosarlo, lo que comenta el licenciado Labastida y lo que comenta también el doctor Narro a su renuncia, a la aspiración, a la dirigencia y a su militancia, coincido plenamente con ellos. Coincido plenamente con ellos. El PRI está en su peor crisis, está en una condición muy adversa, está en una condición difícil, no tiene programa, no tiene causas. Bueno, acabo de decirte lo de los votos de los diputados de Baja California. A ver, yo sí quisiera irme tema por tema. Deme una idea suya sobre el partido, porque dice que no hay ideas. ¿Cuál es su idea? Causas. No, el primero habla de ideas, después habla de causas. La idea que tengo en el partido es de regresarla a la base, de regresarla al territorio, de regresarla a reconocer los liderazgos y quitar la cultura del amiguismo, del compadrazgo. Lo que nos hizo daño, lo que nos llevó hasta donde hoy estamos, es que se abusó de la institucionalidad de los militantes y empezaron a salir los amigos, los compadres, los hijos, los hermanos, los primos, pero no los liderazgos del territorio, no los donde la gente se sentía representada, los que saben a dónde le tienen que tocar la puerta cuando tienen un problema. Bien, ¿cuál es su causa? Vamos, la causa más, mi causa es regresar al partido de la militancia. Sí, eso ya me lo explicó, pero ¿cuál es el concepto del partido? Por eso te quería desdoblar. Mi idea es hacer una gran asamblea nacional, después del 11 es la elección, el 21 es la toma de protesta, el 11 de agosto, aprovecho, 11 de agosto, 11 de agosto, en la elección, 21 es la toma de protesta, terminando la toma de protesta, convocaremos una gran asamblea nacional en donde sean los militantes, los que nos digan qué tipo de partido quieren, qué pasa con los que se fueron y quieren regresar, qué pasa con los que no se fueron, pero de adentro nos hacen daño, qué pasa con las alianzas con los otros partidos, y cuáles son las causas del partido. La última causa que tuvo el partido fue no a Iba Alimentos y Medicinas, eso fue en el 2003, de ahí para acá han pasado 16 años, y de ahí para acá lo único que ha pasado son acuerdos coyunturales o cupulares, en donde si somos gobierno, si no somos gobierno, si hay el Pacto por México, pero no las causas de la militancia. Habla, pone en entredichos, valga la expresión, a la dirigencia, ¿qué piensa de la dirigencia actual del PRI? Hoy creo que la dirigencia está haciendo el esfuerzo, me consta, ahorita precisamente antes de venir al programa estaba yo hablando con mi representante, estamos en el debate porque la propuesta del candidato a la cúpula es que no tengamos RGs y que no tengamos custodia, es representación general, o sea tenemos representantes de casilla y los representantes de casilla tienen unos representantes generales que custodian la... ¿Y clave está comprometida? Ahorita estamos hablando de la Comisión de Procesos Internos. Yo hablo de la dirigencia del partido. Yo puedo ver en el caso de la Secretaría de Elecciones, de la Secretaría de Organización, de la de Operación Política, la de Elecciones, la propia presencia, la veo en verdad con buena voluntad. En algunos casos me parece que con inocencia, pero de buena voluntad. ¿Cómo definiría en una frase la oposición que haría a Andrés Manuel López Obrador? La definición que haría es hacer un partido contrapeso. Oposición. Sí, contrapesos, todos hablamos de contrapesos, pero ¿cuál sería la estrategia política de Ivonne Ortega frente al gobierno? Teniendo el mandato de la militancia, te hablaba de la Asamblea, teniendo el mandato de la militancia, cuando termine la Asamblea, pues dicen que el que pregunta no se equivoca. Cuando los militantes nos digan cuáles son las causas que vamos a abanderar, será la instrucción que nosotros cumpliremos y será la instrucción que nosotros le pediremos a nuestros representantes que cumplan, no discusiones coyunturales con decisiones coyunturales, sino de definición de la militancia. Esa es la que... considera él o ella cree que es mejor y lo que yo quiero es hacer lo que los militantes nos mandaten. Te decía, el que pregunta no se equivoca. Muy bien. Dice Francisco Labastilla que hay aves de rapiña que se quieren quedar con los restos del PRI. ¿Cuáles son estas aves? Pues los que están con los canes de la cúpula. Ahí están. Quieren seguir manteniendo sus privilegios. ¿Alejandro Moreno, estamos diciendo? Alejandro Moreno, Rubén Moreira, que inclusive me amenazó con que no pueda yo visitar su tierra y que va a ser una encuesta nacional para saber quién es el papá de mi hijo, que va a ser su estrategia de comunicación política. Cuando mi hijo es un niño de seis años, pues qué culpa se tiene que su mamá quiera romper con esas cúpulas y con esos privilegios. Muy bien. Déjeme volver con la bastida en relación con lo de las manos que están metidas en el proceso. Por lo menos la mano de Peña es esta mentira. ¿La presidenta del partido a quién le hace caso? Pues a su tío y al expresidente. Qué horror. Pero a Alejandro Moreno le dicen Amlito. Sí, por supuesto, porque ha salido a tratar de congraciarse con el presidente de la República después de las ofensas que le hizo. ¿Ve usted más esa intención de congraciarse que de entregarse? Van de la mano, ¿no? Van de la mano. ¿O no? Van de la mano. Está más que claro, ¿no? ¿Qué le dice a Alejandro Moreno usted? Lo que le digo es que le dé libertad a los militantes que puedan tener la oportunidad de manifestarse a quien consideren pueda ser su mejor representante. estamos en una competencia y deben dar libertad y no estos excesos de apriete digamos entre los representantes, entre los dirigentes, particularmente los sectores y las organizaciones en los que están tratando de forzar a sus representantes o a obligar a estar inclusive con amenazas? Ahora, pero es claro la bastida al decir que se va a entregar a Andrés Manuel López Obrador le dicen a Amlito ¿qué dice usted eso? Que no lo vamos a permitir por eso estamos en la contienda nosotros no queremos hacer un satélite de Morena nosotros queremos tener un partido del PRI y los que nos quedemos los que de verdad queremos al partido como los espartanos si somos 300 pero guerreros que sepamos salir a la tierra que sepamos salir al territorio y a ganar las batallas ¿qué piensa de su casa de Campeche y Alejandro Moreno fue nota principal de reforma? Vi la nota en el reforma me parece que y también vi que no coinciden el reporte de sus ingresos con lo que está en la construcción de esa casa creo que él tiene y está obligado a informar con claridad y con transparencia a los militantes y a la sociedad nosotros los militantes estamos cansados de las casas blancas estamos cansados de cosas que hacen algunos y que nos cuestan a todos y que nos las cobran a todos ahora para cerrar la entrevista de llegarse a concretar un fraude en su contra ¿qué sigue para el PRI? si hay fraude me parece que es terminar de enterrarlo está en condiciones de crisis severa y pareciera que los que están tomando las decisiones y han sido beneficiados de esas decisiones no lo entienden siguen tomando las mismas decisiones que nos han llevado hasta donde hoy estamos no nos vamos a dar un balazo en el pie nos daríamos un balazo en el corazón de hacer un proceso electoral con fraude en lo que traten de obligar o de mantener esos privilegios que la militancia ya está harta ahora vi un tweet de usted un video en su twitter donde señala que usted a pesar de los rumores va a seguir dentro del PRI y llega a cierre ese mensaje diciendo nos vemos el 11 de agosto pierde usted ¿qué sigue? nunca entro en una contienda pensando que voy a perder he participado en nueve y en las nueve he ganado esto es que voy a ganar yo le agradezco mucho Ivonne al contrario muy bien como desde luego agradezco a los seguidores de Grupo Reforma el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos muchas gracias a los seguidores a los seguidores